muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estoy bastante bien vamos a aumentar el avance capítulo número 22 de flipas que da falta de dos capítulos creo si no me falla la memoria del final en fin qué pasó la semana pasada bueno lo que no pasó la semana pasada veamos los recuerdos de nuevo de yuki otra vez muy triste con los cuantos pasada y todo como dije antes de un principio tenía que estar con akito como opinaba lo contrario después con el tiempo empezó a pensar bien después mal se perturbó y yo soy oscuro tú eres oscuro todos somos oscuros jajaja en fin lo enlace también se muestra cómo le tiene asco aquí por culpa de él pues obviamente no está él la culpa obviamente lo sabe pero claro es una historia de hace años cosa que culpa de yuki no es pero bueno sabemos ya lo que pasa bueno ni la madre veía a su hermano sonriendo ahí pero no quería meterse con él para no estrobarle en fin ya sabó la historia que tuvo yuki con su hermano no vamos a volver a repetir que también muy triste pero bueno en fin la madre pues eso también lo hacía lo mismo que se apelaba bien le interesaba el dinero lo mismo se lo dice ahí las dueñas de la casa buenas dueñas las limpiadoras cuidadoras de la casa pues dicen básicamente a su madre está por ahí con su padre viviendo la vida quién vendría a su hijo es que es lógico quién vendría a su hijo pero bueno en fin pues todo esto ya un yuki más mayor y todo bueno más mayor 10 años 12 años no sé por ahí y decidió irse a casa dice me chupa tres pingos se va no sabe lo que pasa pero bueno en fin encuentra una niña después se va de frente o sea no se la encuentra la vez de paso después encuentra una casa donde hay dos policías y una madre hablando diciendo que dónde está mi hija que mi hija no está desaparecida a todo esto aquí yo y perdón este yuki se da cuenta que llevaba la gorra de kia porque aquí se había que se le había borrado en un momento que salió yuki a caminar y pues estaba con shisho pues nada dijo que se la pelan y ya está se la quedó yuki la gorra y al final se la dio a toru que fue gracias a eso que yuki en el futuro se dio cuenta de que esa niña la que le dio la gorra a toru por la gorra que conste que es de kia no es de yuki pero bueno se refiere con toda la niña y como ya sabéis no tiene que tocar a las niñas yuki porque se transforma en rata y ya le pasó en el pasado que también os cuento su primera amistad que tuvo que estaba solo y todo no se acercaban al final se acercaron dos niños ahí para que fueran a jugar hizo un montón de amigos y que pasó pues como una niña se acercó todo por un rato y pues tuvieron que borrarle la memoria a todos muy triste la verdad te lo juro osea el capítulo 20 no fue nada triste apenas hubo tensión o ganas de llorar y el 21 fue a todo todo el capítulo llorando 20.000 millones de veces más en fin la dura vida y como no sé si lo dije pero o si lo dije en directo no me acuerdo ya pero bueno en fin en el caso el estado está claro que esta temporada no va a acabar el anime de freebasket osea que eso significa que va a haber una tercera temporada en la que ya sí que sí acabe con todo así que nada eso es las cosas principales también que quería decir pero bueno en fin capítulo número 22 no me gusta lo que yo aquí pidió por toro era vergonzoso no quería admitirlo y siempre lo tenía tapado pero no ahora quiere volver a caminar con la movilidad y calidez de la transparencia no pierdas en oscuridad no te pierdas en oscuridad yo aquí le confió a manabe y seco las lágrimas por otro lado todo está luchando por interpretar el papel de la hermana malvada de 500 ah verdad que también dije los papeles de para actuar bueno eso fue hace dos capítulos que recordar no me acuerdo exactamente pero creo que sí creo que sí que yo recuerdo el capítulo anterior fue solo drama con infancia de yuki en fin vemos a la novia de la hermana malvada de el el de yun yun sabemos su historia con la otra con la de la clase con la manabe creo que era que esta que su hermano obviamente pero separada lo dijimos osea que este vez también ha sido difícil osea todos ha sido difícil yo creo que nadie en esa historia está feliz o contento todos sufren en fin vemos a la novia de la hermana yuki bueno novia mail lo que quieras llamarlas distinta lo que quieras no se lo que es exactamente ah dios otra vez la hermana yuki es relegando tío es que la hermana yuki es crema cremita crema cremita para la gracia tío y entre segure y el doctor es que son los tres se mezclan y es que es verdad y es que no dice a propósito es que es verdad cada vez que los tres bum toman descojones total en fin control mental otra vez de la amiga uo chan eeeh no se que le pasa a kio pero se recuesta recuesta comillas comillas eh le cuesta toru y toru y toru de malvada no le pega a toru de malvada no le pega a toru buena pues si pero toru malvada lo mismo algo anda mal en fin capítulo numero 22 eso no es lo que quiero que creo que era la voz de yuki y encima sale shigure a ver que pasara veremos que pasara en fin asi que pues nada mas yuki lo dejo asi que ale hasta la proxima sayonara asura modoranai korewa anata ni it's never too late y